Sí, es probable que esta sea la única vez en la que pueda subir dos análisis de Hamster y Gretel el mismo mes. Pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? En Two Girls, A Guys and the Cozen of Doom, Bayley se cuestiona de por qué ella y Gretel siguen siendo amigas de Nordol, si ese chico solo les ha causado problemas, a lo que su amiga le responde que es un chico con un buen corazón y que deberían darle otra oportunidad. Pero Bayley no está convencida. En eso, Nordol aparece en escena e invita a las chicas a pasar la tarde en su casa, ya que su padre estará en una junta de negocios. Como sabrán, el padre de Nordol es el profesor Exclamación, un villano recurrente de la serie, quien el día de hoy programó una reunión con otros villanos, siendo Nightmarionade, el Ironworm y la Cebolla, con el objetivo de acabar con Hamster y Gretel. Y sí, resulta que el lugar de la reunión fue elegido a último momento, algo que altera a Nordol, ya que él tiene visitas esa misma tarde y no quiere que sus amigas vean al grupo de villanos rondando por la casa, y les pide que se queden en la guarida. Aunque claro, los villanos están más preocupados sobre si deberían pedir pizzas o hamburguesas, pero bueno, detalles, detalles. Cuando Gretel y Bayley llegan a la casa de Nordol, el chico hace todo lo posible para ocultar la verdad. Pero cuando Bayley saca un póster de Hamster y Gretel y el sistema de seguridad antisuperhéroes lo avienta lejos, a Nordol se le complican más las cosas, pero él se logra zafar. Hasta ahora, ya que cuando Bayley se encuentra la Cebolla rondando por la casa, ella le advierte a Gretel sobre la amenaza, pero Bayley se lleva tremenda decepción cuando descubre que Gretel ya sabía de todo esto. Aparte, la chica no puede usar sus poderes, ya que no quiere activar el sistema de seguridad. Lamentablemente, los villanos descubren a Gretel y Bayley en su guarida, y Exclamación planea borrarles la memoria, pero Nordol se interpone, y él se pone en plan que si le borra la memoria a ellas, entonces también tendrá que borrarle la memoria a él. Y esto hace que Exclamación se rinda al instante, algo que enoja a los villanos, y exclaman que él es muy débil para ser el líder del consejo, y como respuesta, él junto a su asistente Tobor, inician una épica batalla contra sus ex colegas. Al final, los tres son detenidos, pero eso no detendrá Exclamación de borrarles la memoria a todos. Pero acá hay algo interesante, como Exclamación logró detener a tres supervillanos, eso en teoría lo convierte en un superhéroe, y en el proceso, el sistema de seguridad se activa, y lo avienta muy lejos de aquí. Pero tranquilos, ya que Nordol les menciona que esto pasa muy seguido, y espera que su padre regrese a casa, considerando las decisiones que hizo. Sin embargo, eso significa que Nordol estará solo por el resto de la noche, a lo que Bailey lo invita a su casa a comer tacos, a lo que él acepta felizmente. Admito que este fue un gran episodio para la serie. Primero que nada, tenemos otro capítulo protagonizado con Nordol, donde se logra explorar la conflictiva relación que tiene con su padre. Y de cómo eso termina afectando su vida normal. De verdad me agrada ver que incluso si Nordol no es la mejor persona, Gretel aún sigue confiando en él, demostrando la gran amistad que tienen para este punto. Aparte, logramos ver el lado más humano del profesor Exclamación, al ver cómo se negó en borrarle la memoria a su hijo. En el fondo, a él sí le importa un poco. Y si no culpa a Bailey de que se gestione la moral de Nordol, tiene sentido. Con esto ella demuestra ser un personaje que no acepta nada por sentado, lo cual es una virtud que le va a servir para futuros episodios. También tuvimos el regreso de varios villanos, pero si les soy honesto, este aspecto dejó mucho que desear, ya que honestamente pudieron haber sido otros tres villanos y la historia sería la misma. Aunque bueno, el punto del episodio era presentar una épica batalla entre héroes y villanos, la cual les quedó muy bien. En Nano a Nano, y durante una excursión a la fábrica de robots, descubrimos que Gretel se hizo amiga de Kelly, quien ella misma se considera algo torpe, siendo una característica, la cual hace que sea la burla de todos sus compañeros. Pero Gretel le aconseja que no se tome tan personal lo que le dicen. Total, son personas que se sientan inferiores por dentro. Sin embargo, y gracias a un accidente de Kelly, ella deja libre a un montón de nanobots. A pesar de que la amenaza pudo ser neutralizada, eso no impidió que uno de ellos se terminara ocultando en el yeso de Kelly. Horas después, el yeso ahora pasó a convertirse en un brazo robótico, y pese a que esto luzca como un problema, resulta que este cambio logra ser una ventaja para la vida de Kelly. Después de partirle la cara a un niño en un juego de básquetbol, automáticamente todos los bullies empiezan a idolatrarla. Algo que preocupa a Gretel. Por otro lado, descubrimos que Fred, Kevin y Hamster estuvieron guardando todos los inventos de los villanos en el armario de Fred. Pero debido a que la temporada ya duró más de 40 episodios, ahora les tocará elegir qué deberán votar. Pero al final, los chicos resultan ser algo sentimentales, no quieren votar nada. Por otro lado, el brazo robótico empieza a adquirir conciencia propia, empezando a destruir todos los objetos tecnológicos a su paso. con tal de seguir alimentando su poder. Y aparte, logra controlar la mente a Kelly. Y hablando de control, digamos que este se perdió durante la organización de inventos. Y después de que Kevin y Hamster hicieran las paces, Fred logra encontrar una solución a sus problemas. ¿Se acuerdan del rayo reductor? Pues sí, con eso logran arreglar todo. Pudieron haberlo usado antes, pero da igual, ya que ahora Gretel está en problema, y los tres deben ir para allá. Y en el campo de batalla, Fred usa el ya mencionado rayo para reducir el tamaño de Gretel y enfrentarse a cara a cara con el villano, Simon. Quien tiene a su mando un montón de nanobots, a quienes manda detener a Gretel. Después de una breve pelea, ella descubre que Simon y su pandilla no es más que solo un grupo de bullies, por lo que la Gretel decide atacarlo en su punto más bajo, y le echa en cara a Simon de que solo está haciendo esto, debido a que se siente pequeño por dentro, y que nada de lo que está haciendo va a llenar ese vacío emocional, algo que enfureza a Simon. Y como golpe final, Gretel le dice que no debería importar lo que Simon dice, sino lo que Simon siente, algo que lo deja perflejo, y procede a desvanecerse junto a todos sus compañeros. Al final, las cosas regresan a la normalidad, y aparte, vemos como Simon cumplió su sueño de convertirse en Bob Ross. Grande Simon, ojalá te veamos en la nueva temporada de Fiona y Cake. No lo sé, a mi parecer este episodio me pareció un capítulo simple, pero bueno, el cual si bien aborda el tema del bullying, el mismo no es muy explorado, pero por lo menos puede destacar algo, y es a su fuerza antagónica, Simon hizo secuaces, de los cuales fueron unos locos. Pero seamos honestos, lo mejor del capítulo fue la subtrama de Fred, Kevin y Hamster. Aparte de mostrar que la serie sí respeta su propio canon, las desventuras que se mete el trío estuvieron fantásticas. Ojalá veamos más subtramas así. En The Ultimate Stories of Dr. Medasasaurus, Gretel y Bailey, en compañía de sus madres, van al Museo de Historia Natural. Claro, al ver tantas evidencias históricas en todo el museo, eso alegra mucho a Bailey, menos a Gretel, quien no le agradó para nada pasar su sábado en un museo, mientras sus mamás se van a ver un programa de cocina que... Oh, ese tipo parece estar con problemas. En eso conocemos a Melvin Horst Gobble, que aparte de ser el fundador del museo, Bailey lo llama como un rockstar en el mundo paleontológico. Lamentablemente, ningún día aquí puede ser tranquilo, y los aliens accidentalmente lanzan su rayo mágico hacia los fósiles de un museo, despertando a la doctora Medusasaurus, quien está en busca de la cabeza del fundador. Y para qué, eso lo sabrán después. Con tal de completar su venganza, la doctora decide darle vida a un montón de fósiles de dinosaurios, los cuales empiezan a destruir todo lo que está a su paso, por lo que los héroes deciden enfrentarse a ellos en escenas de batalla, las cuales de seguro no fueron para nada baratas, pero claro, esa pelea no los detiene por mucho tiempo. Sin embargo, los protagonistas se percatan de que los fósiles tienen varillas metálicas, a lo que el equipo usa el imán del museo para detener a los dinosaurios. Una vez que la tienen acorralada, Gretel se enfrenta a la doctora, quien en realidad se llama Julie Jennings, y le pregunta que cuál es su problema con el fundador. Pero Gretel, la doctora no se va a tomar la molestia... Oh bueno, pues resulta que ella era una destacada paleontóloga, que en un fatídico día, su interno accidentalmente la tiró a un pozo de brea con desechos tóxicos, y estuvo congelada por tres décadas entera. Y para colmo, ese mismo interno se terminaría robando sus trabajos y fósiles. Que sí, ese interno era Horc Gobble. Y gracias a eso, Gretel se da cuenta de que la doctora no era una villana como tal, por lo que se pone de su lado, y decide encastigar al fundador mentiroso. Y al final, la doctora Jennings recibe el final feliz que se merece, todos menos Kevin, quien se quedó atrapado en el tráfico, porque Hamster se robó su batería para la batalla. Amito que este fue un episodio simple, pero agradable. Si bien me gustó que tomaran la paleontología como tema central del capítulo, admito que el mismo se sintió limitado. No sé si se me entiende, pero bueno. Por lo menos hay dos cosas por destacar. La primera, Bailey demuestra nuevamente ser de gran ayuda para el equipo. Y segundo, las escenas 3D con los dinosaurios estuvieron increíbles. Y personalmente, de todas las historias trágicas de villanos que he visto, la de la doctora Jennings me pareció la más interesante. En No Spraying No Gain, se revela que Kevin se torció el tobillo, por lo que deberá quedarse en cama. Y si bien, él tiene la posibilidad de salir, él no quiere hacerlo, ya que su scooter de rodilla tiene la forma de un unicornio, y él no quiere pasar por esa humillación. Fred Hamster y Gretel están investigando el robo de un museo de joyas de insectos. Y en eso, Lafrette encuentra una cueva llena de telarañas, algo que asusta a los héroes. Pero aún así, ellos deciden adentrarse a la aventura. Por otro lado, Hiromi invita al Kevin a una fiesta, pero él rechaza su oferta debido a que, bueno, ya saben. Volviendo con el equipo, ellos caen en un arcade abandonado, debido a que el mall fue construido encima del arcade, después de que accidentalmente fuese cubierto con cemento. Total, mientras el grupo seguía investigando, ellos se encuentran con la villana del episodio, Itsy Bitsy, quien tiene el poder de sacar telarañas de... ¿Su axila? Ok, ya hablando en serio, ¿quién se le ocurrió esto? Pero no la subestimen, ya que los héroes logran ser derrotados por ella, a lo que Fred llama Kevin, ok, entiendo que lo llame porque es parte del equipo y todo, pero él está prácticamente herido. Pero bueno, por lo menos esto sirve de excusa para que Kevin tenga su desarrollo personaje. Bueno, de vuelta al arcade, aparte de revelarse que la villana es una ser mitad araña, sí, mitad araña, ella no procede a contarnos su trágico backstory, revelándonos que después de fallar en su examen de robo de joyería, ella y una araña que pasaban por ahí, recibirían poderes de esos misteriosos extraterrestres, y desde entonces, ella se convertiría en una extraña versión villanesca del hombre araña. Total, volviendo con Kevin, él en un inicio se siente incómodo al ver que mucha gente lo está viendo con el scooter, pero con el tiempo, él ve que la gente lo va aceptando, dando a entender que Kevin no tenía nada de que avergonzarse. Pero seguro se preguntarán cuál es el super plan de Kevin, pues bien, primero distrae a la villana, para eventualmente liberar a Hamster y Gretel, a quienes les da un desodorante, el cual eventualmente lo usan para la villana, quien logra ser debilitada, debido a que era un desodorante antiporoso. Ok, bueno, al final todo acaba bien, menos para prueba. Ok, para este punto admito que sí, se pasaron un poco con lo inquietante, no en serio, qué rayos, pero pese a que no me agradó la villana, al menos admito que la subtrama de Kevin, es lo mejor que tuvo este segmento, es decir, siempre he sido fanático de los arcos donde el personaje sale de su zona de confort, esas historias siempre llevan consigo una buena moraleja, y este episodio no es la excepción, grande Kevin, otra vez salvando otro episodio de su programa, lo repito, él debería ser el protagonista. En Finding Professor X, Gretel está preocupada por Nordor, ya que ha pasado un largo tiempo, desde que su padre, fue expulsado de su propia casa, es decir, no olviden el segmento anterior, por lo que va a visitarlo, mientras que Kevin organiza un reto con Freddy Hamster, quien pase más tiempo sin tecnología, gane. ¿Gana qué? Pues nada, pero ganará. Cuando Gretel se encuentra con Nordor, y deciden buscar pistas con respecto al profesor, ellos se encuentran en su gorra, lo cual es impactante, ya que el señor nunca sale de la casa sin esa gorra, y adentro de ella, se encuentran con la dirección de una tienda de sombreros personalizados, siendo la misma tienda, donde todos los villanos de la ciudad, mandan a coser sus sombreros, y mientras estos tres personajes, están en camino en convertirse en dioses, Gretel, Nordor y Tobor, descubren que el profesor se oculta en una fábrica abandonada de muñecas, donde los tres, deberán resolver los acertijos, y evitar las trampas del doctor exclamación, donde a lo largo del camino, descubrimos que el profesor, no es tan buen padre con su hijo, y por si se lo preguntan, tal parecía que estos tres locos, iban a acabar con el hambre mundial o algo así, pero son rápidamente interrumpidos por la tecnología, una lástima, y hablando de lástima, pues resulta que no encuentran al profesor, sino una especie de robot, el cual solo les revelará la ubicación del profesor, y es que Nordor, escribe en el teclado la fecha de su cumpleaños, simple, sin embargo, Tobor le advierte, que su padre jamás adivinaría su cumpleaños correctamente, y Nordor trata de revertir su respuesta, pero ya es demasiado tarde, y la máquina empieza a disparar balas a lo loco, lastimando al pobre Tobor, quien dio su vida por el muchacho, al final, Nordor se percata de que Tobor, siempre fue el único, quien se preocupó por su seguridad, en lugar de su supuesto padre, y él finalmente le reconoce ese valor, dando por finalizado el episodio, nuevamente retomamos al personaje de Nordor, después del episodio de la junta de villanos, y vemos las consecuencias, de lo que ocurrió en aquel capítulo, al ver como Nordor se siente triste, haber sido abandonado, lo que más adoré del capítulo, fue el modo en como Tobor cuidaba a Nordor, sin importar que, dándonos un bonito mensaje, sobre lo que significa, la verdadera familia, después de esto, Nordor se convierte en otro personaje memorable, para el programa, y de verdad espero que tanto él como Tobor, tengan el final feliz que se merece, ah y la subtrama del capítulo, simplemente goto, les dije que este trío ya era icónico por naturaleza, bien por ellos, antes del capítulo, SWEET ¡BAN!